Sigue diciendo por ahí Que ya no volverás conmigo Que te olvidaste ya de mí Que ya no somos mi amigo Que engaña a todos, ¿qué más da? Tú sabes que a mí me importan y muy poco tus mentiras Y también sabes que cuando yo quieras te volver Cuando yo quieras te volver Aunque tú digas lo que digas Cuando yo quieras te volver Si todo está en que yo decida Y cuando yo quieras te volver Tú pidele a Dios que yo te lo diga Porque aunque trates de olvidar Nunca podrás porque tu vida La tengo toda en mi poder Y si no has vuelto es porque Yo no he querido todavía Y dices que me quieres mucho Pero me tienes trabajando Cuando yo quieras te volver No vas a ser tú quien me lo diga Y cuando la gana a mí me dé Tú volverás Tú volverás Pero cuando yo diga Así es que brinca Vuela Salta Huye Escóndete Cambia de nombre De patria De partido Y de todo Pues de así nunca podrás Porque tu vida La tengo vida Todo en mi poder Y si no has vuelto es porque Yo no he querido todavía Y cuando yo quieras te volver Pero no me da la gana Todavía 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 Todavía